Hola amiguitos de YouTube Hoy es la segunda parte porque se nos acabó la batería para hacer el video entonces por eso lo tuvimos que hacer de nuevo entonces la segunda parte Martina, ven Martina, ven Están viendo los shows Están viendo los shows Niño Ya saben todo lo que hizo la compañía Uy, no me va Siéntate Martina un poquito Entonces Voy a tener que parar Dios mío, siéntate Ya Uy, se cae Entonces Vamos a hacer un video de esto Que ya hizo como esto Lo ven, tiene como brillito A ver Tiene un brillito ahí Acá Aquí tiene sus brillitos Ven A uno le falta la tabla No sé dónde quedó Es el azul Tiene Agua Y tempera azul Y morada Espérenme Entonces Aquí Tenemos dos platitos Sí, muestra el tuyo Ese Tiene Rosado Yo tengo este verde Esto No se ve Tanto Pero mire El brillo Que tiene por abajo Lo muevo Ay, me salto Ella igual hizo uno Pero que Tenía conchas No Piedritas Y conchas Tenía tempera Y jabón No Y brillito y jabón Sí Ah, ya Es como el mío El mío tiene brillito Agua Pero Agua, brillito Tempera Azul Y morada El de él Igual era azul Me lo quería regalar Pero el día Reviando El día Reviando Como un peco Y no sabía Llegué Y yo Tuve que cortar Un poquito Si el video Que fueron Mi mamá Fue a ordenar La pieza Ah, ya Pues No Y olía Terecía un peco Y nos sabíamos Y pues Quién se dieron Un peco Y nos llevamos La culpa Y al final Eso Entonces Recién Revió Y olía Revió Que yo no quería ir No, pues Yo Abrí la caja No, pues Yo Como sentía algo Abrí la caja Y Pero Pero este No tiene olor A dina Porque Este tenía colonia Tiene olor A colonia Mira Ahora vamos A echarle Un poquitito No más Muéstralo Muéstralo Se nos derramó Un poquito Espera Espera Que esta ya Que es ropa sucia Espera Queda Ay Es verdad Que la tenía Oye A los ojos Tengo Canicas Tengo Cien Canicas Si es verdad En serio Si Una la tengo abajo Pero la otra La tiene mi mamá Porque Ahí arriba En la pieza Porque hicimos Cambio de pieza ¿Se acuerdan En el otro video Que aparecía Era antiguo Y era en reforme Era en reforme Era en reforme Que mi video Ya espera Y esto Pueden Los materiales Son algo Algo Un recipiente Donde hacerlo Un colorante Pintura O también puede ser Como el colorante De los plumones Esos Ya Entonces yo le puse Témpera Color azul Morado y rosado O bien oscurito Rosa que era Medio funcia Agua Y brillitos Que Que están Brillitos A uno se le perdió El otro Al rojo Lo tenía Ahora mostrémoslo Este tiene brillitos De colores Miren Miren Está bien Miren A muestros Lo voy a hacer No se muestra Tanto El brillito Pero no importa Vamos a ver Si ahora se nota Si no se nota Ahí ven como unos puntitos Este es el brillo Que se mojó también Un poquitito Listo Entonces Aquí Ok Fue una sorpresa Hoy día Hoy día Hoy día Haremos dos videos más Y ojalá que les guste Ya Es de Shopkins Y hay otro Tenemos cinco Pero creo que me faltan Algunos Si son de otro país Si son de otro país No importa Los pueden seguir viendo De otro país Ni siquiera Tengo Yo lo que quiero Probar Probar Los dulces Son de México Mejucú Es México No No es Mejucú Fue muy gracioso Entonces Ahora vamos a mostrar Los Shopkins Esperen un poquitín ¡Chak y shopkins! ¡Chak y shopkins! Mientras que Martina Vamos a decir Unos chistes ¡Chak y shopkins! ¡Chak y shopkins! ¡Nos chistes!